Una auténtica vergüenza y yo sinceramente si ellos votan que no me alegraré por España y me alegraré incluso de que haya terceras elecciones porque yo casi prefiero que haya un pacto entre Partido Popular, Ciudadanos y PSOE para no tener que depender de esta gente y lo que espero también es conforme vaya pasando los días, personajes como Alfonso Guerra que ya han hablado, Felipe González, vayan cogiendo fuerza dentro del Partido Socialista para plantar cara a Sánchez porque lo que no podemos permitir es que la socialdemocracia, nosotros en un país tenemos valores socialdemócratas, tenemos que defenderla pero no permitir que gente que también se dice socialdemócrata haga este tipo de pactos que quieren romper nuestro país y todo lo que hemos construido. Entonces, yo considero que ERC va a pedir el oro y el moro, va a pedir la amnistía, va a pedir la autodeterminación y considero que hay líneas rojas que no se pueden permitir.